Y desperté llorando de alegría, me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía, y despertaste tú casi dormido Y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna que entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Y despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas